Música Rata inmunda, animal rastreno, escoria de la vida, adefesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija ¿Cuánto daño me has hecho? Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito ¡Gracias!